El pasado 14 de septiembre el gobierno salvadoreño publicó el decreto legislativo 144 en el diario oficial que contiene las reformas a la ley de la carrera judicial. Esto significa que los jueces y magistrados mayores a 60 años de edad o que ya cumplieron con 30 años de servicio serán cesados de sus funciones el 26 de septiembre. Esta acción es rechazada por los jueces y magistrados. Por medio de los abogados de Cristo Sal hemos acudido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a denunciar al Estado salvadoreño por la violación a los derechos humanos derivados de dicho acto que reforma la ley de la carrera judicial. Particularmente estoy en total desacuerdo de la forma en que se nos está queriendo separar de nuestras funciones en base a criterios de carácter político. El pasado 31 de agosto con 63 votos el órgano legislativo aprobó las reformas a la ley de la carrera judicial, señalando que esto busca depurar el sistema judicial de jueces corruptos o que responden a otros intereses. Si en realidad lo que quisiera es atacar la corrupción de raíz, simplemente que sigan los procesos. La misma Corte puede hacerlo, la Fiscalía puede hacerlo. Se ha atacado algunas veces de que el órgano judicial es como selectivo y el inicio de los procesos no depende del órgano judicial. Cerca de 249 jueces y magistrados de segunda instancia serán cesados de sus cargos inmediatamente. Los jueces confirman que han sostenido reuniones durante algunos días con la Corte Suprema de Justicia, incluyendo este mismo viernes, y la Corte Plena aprobó una indemnización extraordinaria de 24 salarios para los jueces o magistrados que renuncien antes de la entrada en vigencia de las reformas, y si lo hacen después, solo serían 12 salarios. Ahora justo creo que vienen unos compañeros de la mesa judicial de una reunión que hubo durante todo el día, y al parecer ha habido un ofrecimiento, pero eso es nada más ofrecimiento vacío, que no tiene nada concreto. Que estén pidiendo o diciéndole a los jueces que acepten el bono de 24 meses antes que entre la vigencia, en vigencia dicha reforma, ese es un chantaje para los jueces, para que ellos acepten el bono a cambio de la independencia, porque ahí dejarían o nombrarían a jueces que no son independientes. Además, los jueces dieron a conocer qué podría pasar con los casos que actualmente están llevando a cabo, esto al llegar la fecha del cese de sus labores. Cuando haya cesación de los jueces, los casos relevantes pues queden a disposición de nuevos jueces, que no vayan a ser independientes, sino que vayan a responder a los intereses de la corte actualmente configurada así. El caso del Mozote, que es uno de los que tiene muchos años, y creo que se ha visto la valentía del juez, la independencia del juez, la capacidad que tiene, la experiencia que tiene para el manejo de casos. Al moverlo, evidentemente, pues esto causaría nuevamente una dilación más. Los decretos entrarán en vigor ocho días después de su publicación en el diario oficial. Con imágenes de Kevin Méndez, para el noticiero Briseida Morán.